Música Entran aquí, no podrán ni gritar, ni correr ni pensar Suplicar, escapar Si vienen, no repito, caen a mi provecho Si tienen al maldito trampero, siempre al acecho Es mi terreno aquí, ser dos en San Martín Tienes un comodín, llega solo a morir La bestia del bosque se disfraza de coloso No puedas escapar de estas trampas de oso Sigue la luz de la luna, que ya no tiene tarda Que a la luz desatenúa, la campana suena, ya que más da Lo que haga será un intento del espectro Llevan cientos que no han durado ni un rato Soy el hijo de las sombras, me miras, te mueres Lo siento si duele, sigue vivo y pa' la siguiente Y archa corta la racha de tus vías sanguíneas Queda lanzada mi desguace, de la cual no hay salida No conocía más, no sabía cómo amar Solo pude expresar mis terribles ansias de matar A toda mi familia, una familia torcida Ahora con mi moto cierra, cerraré sus vidas Siempre a ti no llevo el ritmo en mi martillo, pillo, pillo A todo aquel que se atraviesa con el pueblerino La actividad, la entidad, me llama para entregarlos Soy el ganjero y voy a sacrificarlos como ganado No me has visto y aquí he estado siempre Si es que en mi asilo no hay donde esconderse Siento su estridor y el aliento de Spencer Se dará sus muentes, ya son mis pacientes Tienen una herida, es muy grave Lo siento, no existe cirugía segura Pueden ir por el camino fácil Solo yo puedo hallar la cura Detrás de una máscara cometiendo delitos No me justifico pues me gusta lo que hago Ya desde muy niño mi mente estaba en conflicto Y las voces dicen que matarte es prioritario Si esto ya lo has hecho, no importa si fallo Pues mi mal interior solo va aumentando No te quejes pues correr ya no es necesario Y tan solo aguarda, clavaré mi cuchillo en tu cráneo Dentro del barro emergerán mis garras Y con fuerza atraparán a la limaña Que el pantano se atrevió a entrar Si empiece mis marcas embrujadas, se acabará fatal Se rasgarán y abarcará hasta la cara mi plato principal Terminaré con la esperanza de que se agote Cuerpos humanos como moldes para mi ritual La oscuridad cegará quien toque mis totes Ya que ni mi venganza ni mi hambre cesará Una chispa maldita, fuego dentro de tu mente Vente atente a la maldición de siempre Que sientas abrumado estando conmigo de frente Una sobrecarga es un abuso a tu subconsciente Hora del entrenamiento, aunque saque las cuencas Sigues con ojos abiertos, corazón extirpado, operación llena de muertos Al caer la noche el consultorio abre de nuevo Que mala suerte tienes, estás en mi territorio Mi discurso les asusta, suena de recordatorio Si llego les acabo, al fin y al cabo es notorio Su futuro es dentro de una caja, dentro de un tanatorio La caja, tu cabeza te atrapa, esa mía ya la bricha Es estrecha, te acecha y despacha Me recuerdo al escondite, aunque te voy a encontrar Un conejo te persigue, es la hora de jugar Knockout! Esta noche hay barbacoa de capullos Y me pondré en las botas pa' emplastar vuestras costillas Cierras mi moto, cierra, cierra toda esperanza De que alguno de estos inútiles huya por las tortillas Yo soy el caníbal, igual de sangre me mancho No soy McGregor, pero dudo que te escapes de mi cancho 7-24-7 vigilado, fuego sucio Quien bebe tu sangre es el puto Bubba Jr Un día agotador y acabó, solo cálmate Sientes tus ojos cansados, reposa que no hay reloj No pasará nada, confía en mí y relájate En tus sueños estarás seguro, hasta que llegue yo Descansa, no es una trampa, sueños más y encierro tus esperanzas Ahí no hay ninguna tabla, tanto el sueño te afecta Crees que estoy muy lejos y en un pit-pat, sorpresa Tienes 22 segundos para salvar tu garganta El acertijo es fácil, hay que mantener la calma Yo seguro les mandan Para que no hagas trampas De tanto ruego, a los trajes Quiero ayudarte para que no pierdas Pero, ya se acabó tu juego Desde que entraste al matadero de la cerda Bienvenido a mi circo, el alcohol es mi extremix Soy el payaso más loco después de la Yeti Fenix Idiota, ¿qué haces? Me haces perder el tiempo Te doy índices mejor cuando se encuentra fresca En el caso no lo ves, estoy listo pa' comer De tanta sangre que derramas, pronto vas a caer ¿No ves que te envenenen? Amiga, ya no ves bien No seas docera, pues el gacho te quiere conocer Loco contra la asesina, sin antes pedirle adiós Con katana tan al fondo, tomo yo te parto en dos Dos cenas en mi escena, cenan por última vez Venten de mi linaje, he destrozado un corte en la sien Tanto toman de la furia espiritual Mi rencor consigue a cada uno ver bien Uno, dos y tres, y el que falta debe de aprender Que si mueres se lo debes al legado familiar La muerte ya llegó Ante este cuarteto y sus cuchillos no hay competición Oscuridad entre los otros, comprens y los alcanzó No importa nuestro pasado, pues su futuro acabó Será mejor que se tiren, antes que los asesine Puñaladas vienen miles, que se bosque los confine Esto, esto, ya no, es un juego no No habrá supervivientes mejores que la legión Traecen por sus vidas, de esta no hay salida Mi templo se aviva, en mi oscura devoción Ya que cada mar, ha cambiado color sangre La lluvia de fuego deja ciego, pero antes Serán condenados por las sombras de tritantes La plaga llegó, y tu dios, tritantes Hola, te sigo observando y no sabes dónde Soy todo oído, su paso en falso y hoy abro un muerto Juntarás tus secretos bajo el velo de la noche Eso no se repetirá, al menos me llevaré un recuerdo La baja quiere conocer gente nueva y entre antes mejor Si puede que duela, pero que pena, hoy no hay excepción El ente no espera, ahora resulta furtiva esta persecución Yo sigo tus pasos, no lo sé, quizás seas mi obsesión Cuando el demogorgon aparece, no hay quien se salve aunque rece Con fuerza los atraviese, portales en el suelo repartidos por el mapa Me permiten desplazarme, a mi nada se me escapa Hago fallas electromagnéticas, no sé si no distinto Tualidad polifacética, en estado agonizante bloquearé tus esperanzas Ya ha pasado un largo tiempo desde la ultima matanza La muerte no descansa, y viene en forma de cazara Su señal de rap, derramo más mal Si oyes un rugido está de alerta, porque se viene la noche La noche de las bestias, que este ogro no responde Y cada boya tiene tu nombre, pobre, eres tan torpe Te mueres con unos tantos golpes, y quien le reza a Dios Tu no necesite, tu cabeza tiene recompensa, no bueno Sirves para afilar el arpón del arponero Pico el anzuelo, en el viejo oeste gana quien jala el gatillo primero Si ves el sombrero, cuidado no miento Estás encadenado al desierto sediento Y esto se está poniendo muy sangriento Y te advierto, que si te encuentro, eres hombre muerto No sabes que te espera, if you're stepping fastly No vas a prosperar, el filo arrastrando Te aviso que corras, si te enfrentas a la pirámide Quedarás como un momia, veo el temor en tu cara Entras en pánico, cuando llego yo lleno tus pesadillas Cuando sientas el dolor del corte Porque no encuentras la salida Creí salir con vida, que esperas las torcidas Soy deterioro, para ti soy asesino Un químico brillante, que hará de esta plaga vicio Es tu destino, víctima de mi ambición No intentes escapar, sin mis venas y corrupción Estas me obligan a sentir sangre en mis manos Que te interpongas, no eres un maldito obstáculo Voy a encontrarte y no hay pared que me detenga La condición humana hay que sobreponerse a ello Espera, pagarán su condena Bien adelante es tu pena Tus penas Nos cuidamos mutuamente, mira atrás mira adelante Víctor es parte de mí Somos común de carnes y a meses separados Pero unidos por la sangre Somos familias, somos inseparados De Beijing, un hack por favor déjame presento Carismático talento, todo un ídolo del K-pop El show siempre lo entretengo, tengo fama entre las damas Si acaso no es por mi encanto, entonces es por mis dagas Pagas por un sendero buscando la ayuda y seré sincero Si es que tu muerte es muy oportuna acabarás igual que mis compañeros No es pinaf, ya lo están Got it bro? Muere en paz Un regalito para ti querido mi más grande fan Estras, soy ese nemesis al que no pueden matar Estras, voy a encontrarlos dispuesto a darles su final Nada, que pueda parar un arma Hecha, solamente para entregar almas Es organización que los acecha Es mi forma de escapar Temorio para algunos, ángel para otros Lo observo en tu rostro Me gustan el dolor de la cadena en su torso Tuarzos o alma hasta hacerla pedazos La destrozo, otros atrozos o meros Juguetes para placer de nosotros No voy solo, somos un terror milenario Frigurando sus lamentos por sobre lo imaginario ¿Por qué caminan tan lento? El cenobita está en su reino Ustedes abrieron la caja, entonces les traje el infierno Corre, corre, que las cuervas no te pierdan de vista ¿Y cuánto durará lo que tu cuerpo resista? Me dijo un pajarito que ya está en la lista Y a la muerte nunca se le acaba la tinta El dolor de la artista Siempre se complementa con la carne muerta En esta noche tan siniestra Serás mi obra maestra El mundo perdió mi confianza Dentro de aquel pozo perdí la esperanza Los odio, los odio, los odio, los odio Merezco obtener mi venganza Así que enciéndela a ti Le ponen aquella cinta y veamos qué pasa Ya no esperaré siete días Esa noche no vuelven a casa Sus hijos le temen a eso Que se oculta entre aquel humo espeso Y los padres ignoran sus rezos Basta que ven sangre incesos Carne y hueso La masa me repite y me abraza monstruosidad Solo es el producto del interior de la humanidad No quiero más, quiero más Su terror es una plaga Que será el alimento principal para la plaga Pensas de que puedes salvarlos de nuevo No es así Ante mis antiojos vi que sufrir es para ti Desafiando mis tentáculos No hay cálculos, no obstáculos Paspamentando el llanto al estar contaminando Y es normal que sientas rabia por esta infección Pero gracias a mis genes agravio el mundo exterior Y si con eso no basta, es tu humanidad nefasta Mi cuchillo no se gasta y será su perdición No hay donde esconderse De este caballero que sale de medianoche Si no salen de la oscuridad no habrá paz donde Esa soberbio la pienso aplastar el congue Mis fuerzas invocen Serán apuñalados y directos a su muerte Serán la mano que guía el puño que arremete Buscan libertad, yo un sacrificio Si no somos profetas, yo seré suficio Mis drones ya detectaron tu presencia Pobre de ti, estabas tan cerca Te faltó ser más apariciosa y más violenta Mucho más violenta A la puerta se consigue la influencia Siempre tuve lo que quise Me quedo con tu corazón, con tus pulmones y con tus bienes raíces Si sientes que no vales nada te desprecio Porque hasta tu calavera tiene un precio Objetivo encontrado, porcentaje de pleito 100% indicado, 20 de índice proteico Detectando su feino, solo miedo ha quedado Inyectado en su sido desoxirribonucleico El dolor se aparece y el creador entristece Pero si mi voz enloquece Mi visión crece, que escape no es que importe Cuando ya has sido embarcado y ahora me teletransporte Notas algo creciendo, que se porta travieso Un polizón adentro de tu intestino grueso Todos se están diciendo que soy un buen sabueso Me mantendré comiendo hasta chupar los huesos No podrás esconderte Gritarás tan fuerte Vas a verme frente a frente Con los dientes de mis dientes Soy Chucky, el puto amo Soy Chucky, ando ready pa' la fucking party Festín de sangre TV, soy tu daddy Un Chucky con la navaja boy In your boy body Fácil es, corre, soy Jekyll Man No ves, mejor que ores, esta hora que implore Y lo concreto, te preguntas por el respect, bro Respecto, yo no sea un temen al pudo muñeco Mira, mira, disimula ¿Qué es esa criatura? Ven a ver, segura Acércate, ayuda Te hace un ácido dañino Es cayendo Deja ilusiones por el camino Es horrendo, amigos Te tengo Nunca estuviste a salvo No hay nada más temido Que lo desconocido Por eso Si suena a Vecna Un tiro pa' la cabeza Y no la cuentas Mi magia es fuerte Directa de las cavernas Cuidado con lo que ves Que cuando quieres correr Estoy más cerca, Vecna Mientras junto más delitos Tu cara se vuelve licho Este liche no es con pinche My bitch, soy puro hechizo Pues detente Provocaste un muerto Sobocas tu mente Maestro de secretos En lo muerto y transigente Es que puedes derrotar A la oscuridad con la luz Tu resistencia es inútil Vas muy bajo de salud La eternidad es una maldición Para los condenados Soy testigo de toda traición Y todas por humanos Luchas por esperanza Pero olvidas que soy yo Lleno tu corazón de terror Con dominación Vas a tener un destino miserable Cuando la codicia humana Deje ver su pecado más grande Gracias, Vecna Gracias, Vecna Gracias, Vecna